Hay un restaurantito que come lonas, tacos de picadillo y barbacoa, hay tortas de aguacate y de jamón, sin faltar la vidria con su limón, más gente de la talla, de Tacubaya, también de Buena Fe, de la Merced, más gente de altura, la de Tacuba, y de la Lagunilla, que maravilla. Y una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor, hay chilaquiles, hay sopes, pozole, que gustan señores, es hoy pa' servir a usted. Hay un restaurantito que come lonas, tacos de picadillo y barbacoa, hay tortas de aguacate y de jamón, y sin faltar la pirria con su limón, más gente de colmillos, de Peralvillo, más gente de apetito, los de Tepito, de muy buena carganta, de Tlanepanta, y de muy buen antojo, de Labundojo. Y una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor, hay chilaquiles, hay sopes, pozole, que gustan señores, es hoy pa' servir a usted. Y una mesera, y una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor, hay chilaquiles, hay sopes, pozole, que gustan señores, es hoy pa' servir a usted. Hay un restaurantito, que come lonas, tacos de picadillo y barbacoa, hay tortas de aguacate y de jamón, y sin faltar la pirria con su limón, más gente de la talla, de Tacubaya, también de buena fe, de la merced, más gente de altura, la de Tacuba, y de la lagunilla, que maravilla. Y una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor, hay chilaquiles, hay sopes, pozole, que gustan señores, es hoy pa' servir a usted. Hay un restaurantito, que come lonas, tacos de picadillo y barbacoa, hay tortas de aguacate y de jamón, y sin faltar la pirria con su limón, más gente de colmillos, de peralbillos, más gente de apetito, los de tepito, de muy buena carganta, de tanepanta, y de muy buen antojo, de labundojo. Y una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor, hay chilaquiles, hay sopes, pozole, que gustan señores, es hoy pa' servir a usted. Y una mesera, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor.